Este momento es de cristal Que en un recuerdo solo quedarás Y nada volverá Pero hoy No pertenezco a este lugar Mi corazón se acostumbro a dar bien Y voy a sin parar La luz ha llenado de besos y esta soledad Transformemos estas horas en eternidad Amor de un minuto Amor que se va Que deja una huella llena el aire Desaparecerá Amor de un minuto Como un huracán Que roba un pedazo de mi alma Que nunca volveré a encontrar Hoy es hora ya de continuar De seguir corriendo tras mis pasos Sin mirar atrás Vamos a llenar de besos y esta soledad Vamos a llenar de besos y esta soledad Transformemos estas horas en eternidad Amor de un minuto Amor de un minuto Amor que se va Que deja una huella llena el aire Desaparecerá Amor de un minuto Como un huracán Que roba un pedazo de mi alma Que el día volveré a encontrar Que el día volveré a encontrar Amor de un minuto Amor de un minuto Amor de un minuto Amor de un minuto Amor que se va Que deja una huella llena el aire Desaparecerá 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 Amor de un minuto Amor de un minuto Como un huracán Que roba un pedazo de mi alma Que el día volveré a encontrar